hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 404 y hoy en este nuevo episodio del podcast en este episodio número 404 hoy jueves te quiero hablar de un tema que probablemente te tenga tremendamente preocupado un tema que a lo mejor por las noches no te deje dormir o incluso cuando te levantas por la mañana lo primero que te viene a la memoria es precisamente esto y es que te quiero hablar sobre los snippets bueno a lo mejor se me ha ido un poco de la mano esto de que te tenga tan preocupado y es que a lo mejor incluso no sabes ni que de qué te estoy hablando qué quiero decirte con esto de los snippets qué es esto de lo que quiero hablarte qué es esto que realmente al que le tiene muy preocupado bueno tanto como preocupado no pero si ocupado es a mí qué son esto de los snippets pues te quiero hablar sobre los snippets o el arte de repetir sin escribir porque es algo que creo que te va a venir fantástico y te va a venir fantástico porque va a mejorar sensiblemente tu productividad sea que lo utilices o sea que no al final los snippets y ahora más adelante te entraré con más detalle no son más que pedazos de código ¿eh? ¿pedazos de código? ya ya bueno vale bien sí a ver ahora estarás diciendo estarás pensándote yo no utilizo yo no desarrollo yo no escribo código a mí para qué me estás hablando de estas cosas bueno pues los snippets no son solamente pedazos de código también son pedazos de texto y aquí ya empiezas a encontrar la gracia sobre todo porque si has escuchado algunos de los antiguos episodios del podcast ya te hablé sobre todo esto en general el ser humano es muy de repetir muy de repetir prácticamente todo cuando algo nos funciona lo tenemos que repetir porque nos sale bien cuando algo nos funciona fantásticamente todavía lo tenemos que repetir más es algo que viene innato en nuestra sangre si tenemos un chiste que nos funciona tenemos que repetirlo hasta la saciedad hasta que alguien te dice ya es la cuarta vez que me cuentas el mismo chiste bueno a lo mejor estamos un poquito fuera de onda pero lo cierto es que sí que somos muy de repetir y en general repetimos en todos los ámbitos tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional y ya sea en un ámbito como en el otro hay muchas veces que lo mejor a la hora de repetir es que lo tengas preparado para que no tengas que escribir una y otra vez lo mismo y si me estoy refiriendo exactamente a eso cuando estás escribiendo un documento cuando estás escribiendo una carta cuando estás contestando un correo electrónico un email en todas estas situaciones o incluso un mensaje de texto si estás en telegram y estás contestando a alguien a lo mejor simplemente te ha preguntado por algo concreto y esto es algo que contestas con mucha frecuencia por ejemplo si alguien te pregunta cómo puede descargar determinada aplicación que tú tienes alojada en una página web pues simplemente lo que tienes que hacer es decirle el enlace para que lo descargue bueno pues esto todo este tipo de cosas son cosas que sin darte cuenta las haces muchas veces al día y que puedes ahorrarte ese tiempo si lo tienes perfectamente preparado y no solamente esto otra de las grandes características que tiene el tema de repetir es que si lo dejas a su libre albedrío si tú cada vez que tienes que repetir algo lo escribes una y otra vez tienes una alta probabilidad de que eso que escribes por tercera cuarta quinta vez lo escribas mal que cometas un error es así somos humanos y no solamente somos humanos sino que además que cuando lo escribes por segunda o tercera vez como ya estás confiado pues probablemente cometas el error de escribirlo mal y no solamente esto sino que en las siguientes veces lo sigas escribiendo mal y esto te habrás dado cuenta seguro con el tema de las contraseñas que la primera vez que te equivocas al escribir la contraseña permutando algunos caracteres luego ese error lo vas arrastrando y las siguientes veces que vuelves a introducir tu contraseña las introduces mal y tú dices dios mío estoy escribiendo mi contraseña una y otra vez mal y siempre la escribo exactamente igual de mal bueno pues somos así somos de repetir y no solamente de repetir las cosas sino además de repetir nuestros aciertos y nuestros errores así y algo que debe de ir innato en ti es el tema de la automatización en el sentido de que si tú esa cosa que repites la tienes automatizada de forma que simplemente utilizas por ejemplo un atajo de teclado o utilizas bueno algún otro tipo de mecanismo para insertar ese código las probabilidades de que ese código cuando utilices esa automatización esté bien es más más mayor por decirlo de esta manera tan absurda es mucho mayor que simplemente si lo escribes si lo escribes una y otra vez porque pues tan sencillo como que la primera vez que utilices esa combinación de teclas que has preparado para insertar ese texto si la primera vez que lo insertas está mal pues simplemente es corregirlo ya las siguientes veces pues ya estará bien como mucho la segunda o la tercera vez te equivocarás pero la cuarta la quinta y a partir de ahí todas estará bien porque esa es una de las grandes características de la automatización que el resultado siempre es el mismo el resultado siempre va a ser el mismo en el sentido de que si la primera vez lo escribes correctamente todas las siguientes veces será correcto mientras que si la primera vez lo escribes mal pues todas las veces que utilices ese atajo de teclado esa automatización será incorrecta pero el resultado siempre es el mismo eres una persona previsible el resultado siempre es previsible y por esto precisamente en este episodio del podcast te quiero hablar de los snippets porque es algo que puedes utilizar en todos los ámbitos de la vida bueno en todos los ámbitos de la vida donde tengas a mano tu ordenador tu computadora donde puedas utilizar esos snippets donde tengas preparados esos snippets donde tengas preparado esos trozos de código esos trozos de texto para insertarlos claro que ahora te preguntarás bueno sí vale puedo utilizar estas automatizaciones puedo utilizar estos snippets de código snippets de texto que tú dices pero con qué herramientas bueno pues aquí es precisamente de lo que te quiero donde quiero insistir más porque son muchas las herramientas que tienen implementados ya de por sí los snippets los trozos de código el autotexto dependiendo de en qué herramienta o de la herramienta de la que vayas a hablar o de la que los trozos de texto de snippets en general y lo mejor de todo es que hasta en los sitios más insospechados vas a encontrar el autotexto o los snippets de código o de texto de forma que los vas a poder utilizar de una manera extensiva es precisamente esto algo de lo que siempre me vengo quejando de lo que en más de una ocasión me habrás escuchado en el podcast y es que en muchas ocasiones desconocemos las herramientas que tenemos a nuestra disposición en muchas ocasiones decimos que tal editor de código es mejor o mucho mejor que otro editor de código poniendo por ponerle palabras que por ejemplo microsoft word es mucho mejor que libreoffice writer y lo decimos así nos quedamos tan anchos y tan oreados cuando en la realidad es que no utilizamos ni el 5% de microsoft word ni el 5% del libreoffice writer así tal y como lo estás escuchando en general la mayoría de nosotros desconocemos por completo todas las posibilidades que tienes todas las posibilidades que te ofrece libreoffice writer todas esas posibilidades que tienes para escribir para ayudarte para mejorar los estilos los las plantillas y en este caso concreto el autotexto porque si dentro del libreoffice tienes la posibilidad de utilizar snippets tienes la posibilidad de utilizar lo que dentro del libreoffice llaman el autotexto pero antes de nada porque me lo he dejado decirte o ponerte la definición exacta de snippets o la definición que he encontrado dentro de la wikipedia y es que un snippet es un término del idioma inglés utilizado en programación para referirse a pequeñas partes reusables de código fuente código máquina o texto comúnmente son definidas como unidades o métodos funcionales que se pueden integrar fácilmente en módulos muchos más grandes aportando funcionalidad también se utiliza la palabra para referirse a la práctica de minimizar el uso de código repetido que es común en muchas funciones por medio del uso de un solo método que pueda ser reutilizado como te decía y me he saltado un poco oído a lo loco con esto de los snippets de la definición de la wikipedia hace referencia única y exclusivamente a la programación pero yo he querido hacerlo extensivo a todo porque como has visto como te estaba comentando ahora mismo con el tema de libre office dentro de libre office también tienes la posibilidad de utilizar tus propios snippets y aquí sí que tengo que ser un poco como te diría cauteloso porque lo que yo he encontrado es que puedes utilizar tus snippets pero no he encontrado librerías de snippets no he encontrado librerías de texto preformado o librerías de texto que lo puedas utilizar tú a posteriori sí que puedes encontrar plantillas pero no tanto esta parte no tanto el autotexto o en fin todo esto luego lo siguiente que te quería hablar cuando me emocionado con el tema de libre office era el tema de los snippets de por qué te estoy hablando ahora de los snippets a qué viene todo esto de los snippets bueno pues todo esto viene de los snippets porque como de costumbre yo últimamente instalo diferentes complementos en neo beam que como bien sabes es el editor que utilizo pero no los exploto al máximo no los aprovecho todo lo que podría aprovecharlo y evidentemente como ya sabes esto es un error por mi parte sin embargo pues utilizo las configuraciones o lo que viene por defecto esto es algo de lo que me acabo de quejar que cuando he hablado de libre office te he dicho que básicamente el problema que es el texto y nos quejamos de que no hace todo lo que conocemos o sea todo lo que podemos hacer pero no lo hace porque básicamente lo desconocemos en este caso con el tema de los snippets pues si en beam te puedes utilizar determinados snippets y con el caso de neo beam también y por supuesto hay opciones para que tengas la vida un poco más fácil y por eso utilicé o instalé un complemento que se llama luasnip luasnip como verás más adelante es un complemento bastante interesante pero últimamente he estado personalizándolo y adaptándolo a mi flujo de trabajo al flujo de trabajo que estuve hablándote hace unos días en el que te estuve comentando sobre todo el tema este de los ahora no me va a salir de zettelcasten cuando estuve hablando de todo esto de zettelcasten pues te hablé de un complemento que había instalado en neo beam y de toda la parafernalia que llevaba por detrás pero luego he ido modificando determinados pasos o determinado procedimiento de la adaptación que estoy haciendo yo mismo de zettelcasten para que funcione mejor según mi flujo de trabajo según cómo lo tengo yo establecido actualmente y en esto pues he querido meterle mano a todo esto de los snippets porque me viene muy bien no solamente utilizar determinadas plantillas sino además en determinadas ocasiones utilizar pedazos de texto para facilitarme el trabajo hay texto por ejemplo en la introducción de los episodios del podcast siempre repito lo mismo no siempre repito aquello de soy lorenzo y este es el episodio número no sé qué bueno tú dirás bueno pero esto ya te lo tienes aprendido de memoria sí por supuesto lo tengo aprendido de memoria pero lo tengo que poner porque si no en ocasiones me emociono y se me olvida y para que no se me olvide lo mejor es tener ahí ese punto que tengo que decir y para hacerlo más fácil pues o bien utilizo una plantilla o bien utilizo un snippet de código y no solamente ahí en otros sitios también utilizo pues determinadas determinados trozos de texto que voy repitiendo por ejemplo también como he comentado anteriormente en todo lo que se refiere a pues contestaciones hay determinadas contestaciones que las tengo enlatadas determinados correos electrónicos que los tengo enlatados y simplemente digo hola me engano o hola futano y utiliza ese snippet de código para decirle determinada respuesta que es siempre o básicamente siempre es la misma aunque luego lo personalice pero el contenido fundamental el contenido que quiero transmitir es siempre el mismo bueno dicho esto y retomando de nuevo toda la parte de libreoffice decirte que como te venía insistiendo libreoffice en libreoffice tienes una herramienta fantástica que se llama auto texto que está disponible a través del atajo de teclado control más f3 y que te permite pues crear tus propios snippets de texto aquí está bien hasta aquí estaría bastante bien pero no solamente te permite introducir esos snippets de texto sino que además te los permite introducir perfectamente formateados es decir puedes crear un snippet de texto donde tengas un título uno tengas por ejemplo una pequeña introducción un título dos determinado texto en negrita cursiva etcétera etcétera y más texto en determinados párrafos todo eso lo puedes meter en un solo snippet de texto en un solo autotexto así de sencillo entonces ese autotexto se queda resumido a lo mejor en una letra por ejemplo digamos haces una introducción de una carta y le pones la letra i a continuación para hacer uso de ese autotexto simplemente tienes que escribir la letra i y pulsar f3 y al hacer esa operación escribir i y luego pulsar f3 él te va a reemplazar esa i por todo el autotexto por todo ese snippet de texto que hayas desarrollado así de brutales con lo cual escribir una carta donde lo que vas a hacer es simplemente la parte fundamental es ese snippet de texto lo vas a hacer en un momento responder correos electrónicos responder cartas responder informes o crear informes donde determinadas partes del informe son siempre estándar pues te va a resultar mucho más cómodo y mucho más práctico por eso te decía probablemente o a lo mejor no esta función la de autotexto no la conozcas ahora ya la conoces ahora ya tienes otra herramienta otra herramienta en tu fantástica caja de herramientas para ser mucho más productivo la segunda de las herramientas que te quería hablar y todo referido a esto de los snippets es panso sobre panso ya te he hablado en más de una ocasión en concreto te hablé en el episodio 254 del podcast que titulé algo así como escribir más con menos es panso recientemente en un episodio del podcast alguien preguntaba sobre si estaba utilizando es panso con weyland y así es estoy utilizando es panso con weyland porque lo ha adaptado el desarrollador lo ha adaptado para que se pueda utilizar también con weyland y la verdad es que funciona fantásticamente pero no solamente lo puedo lo estoy utilizando en el caso de de ahora te diré en el caso de linux en otros equipos donde por suerte o por desgracia utilizo windows de forma profesional también he utilizado o también tengo instalado es panso porque me permite algo tan sencillo como por ejemplo introducir unas risas así tengo una un snippet donde son pues unas smiles unas sonrisitas unas caritas de estas sonrisas sonrientes que en lugar de poner una sola pues pongo varios pero es que esta es una de las funcionalidades que te permiten los snippets que puedes utilizar al vuelo emojis o emojis emojis le voy a llamar emojis puedes utilizar al vuelo emojis puedes tener definidos una serie de emojis y puedes utilizarlo en todos los sitios no solamente como en el caso anterior de libreoffice que los vas a utilizar única y exclusivamente en libreoffice sino que con espanso los puedes utilizar por allí por donde vayas puedes contestar a alguien que te mande un mensaje directamente por telegram le puedes contestar en telegram puedes utilizarlo pues en un editor de texto en una hoja de cálculo o puedes utilizar donde quieras puedes utilizarlo para hacer respuestas enlatadas o puedes hacer lo que consideres y de nuevo todo esto redunda en la productividad porque vale bien poner unas caritas sonrientes no es nada del otro mundo pero bueno pues si no tienes que ir a la aplicación donde tienes que sacar la carita sonriente y copiarla varias veces pues siempre va a salir un poquito más rápido así que desde luego espanso es una de esas herramientas que seguro seguro te van a sorprender y además son realmente productivas porque te van a ayudar a ser vaya a ser mucho más eficiente no solamente por el simple hecho de que tienes las respuestas enlatadas sino que como te he dicho anteriormente con todo esto de la automatización tus respuestas siempre van a ser concisas y van a tener la información exacta porque van a ser siempre las mismas respuestas por supuesto que dentro del mundo de los snippets no me podía dejar a visual studio code como cualquier otro editor de texto mejor dicho de código con visual studio code también tienes snippets y además los snippets vienen integrados por defecto los puedes utilizar de forma como te digo pues recién salido de caja y esto es fantástico se me olvida decirte una cosa sobre el tema de espanso espanso además de utilizarlo como te estaba diciendo en linux y en windows lo puedes utilizar también en macos porque se trata de una herramienta multiplataforma con lo cual la puedes utilizar en cualquier sitio no tienes excusa para no utilizar espanso se trata de una aplicación liberada bajo licencia mid si no recuerdo mal es decir es open source lo puedes utilizar donde quieras y va fantásticamente volviendo retomando el tema de visual studio code bueno pues como bien sabe visual studio code es una herramienta fantástica es una herramienta brutal para todo el tema del desarrollo de código a mí no me termina de convencer por el gasto de recursos que hace y porque detrás está electrón pero durante mucho tiempo he estado haciendo uso de visual studio code y no solamente para escribir código que también sino para escribir los artículos escribir los guiones del podcast o los guiones de los vídeos porque tiene integrado de por sí la posibilidad de utilizar markdown con lo cual todo esto pues viene fantástico durante mucho tiempo durante yo te diría que más de un año o incluso un par de años estaba utilizando visual studio code como mi editor por defecto hasta que bueno pues hasta que llegó a el mundo de atareado punto es bim y posteriormente neobim donde se ha visto completamente desplazado y reemplazado en este caso en el caso de visual studio code y como te decía puedes utilizar ya de caja los snippets y no solamente esto sino que además puedes instalar diferentes conjuntos de snippets directamente desde el marketplace de visual studio code puedes instalar snippets para su uso con c con c++ con rast con python puedes instalar todos los que tú quieras y los tienes allí a la mano y muy 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 sencillo y no solamente esto sino como no podía ser de otra manera puedes escribir tus propios snippets puedes crear tus propias trozos de código tus propios trozos de texto que aquí es precisamente donde tiene toda la gracia porque lo puedes particularizar para tus necesidades y esto es fantástico esto es fabuloso decirte que que todo esto es muy cómodo de utilizar muy cómodo porque como te digo o bien utilizas los que vienen de caja o te creas los tuyos propios y como verás el lenguaje bajo el que se escriben los snippets se ha estandarizado y lo vas a poder utilizar en otras herramientas cómo funciona el funcionamiento de los snippets es muy sencillo simplemente tú defines para cada snippet un prefijo un prefix que le llama y al escribir tú ese prefijo lo puedes reemplazar directamente por el trozo de código correspondiente y para casi concluir llegaba el momento de hablar de neobeam por supuesto que los snippets también están en neobeam y es precisamente todo lo que ha venido a traer este episodio del podcast y lo que me ha empujado a pues hablarte un poco de los snippets y por qué tienes que utilizarlos y cómo utilizarlos con diferentes herramientas en mi caso en el caso de neobeam lo estoy utilizando con un complemento que se llama luesnip que como de costumbre pues lo tienes perfectamente disponible dentro de mis dot files que las puedes encontrar en githat barra atareado barra dot files allí puedes encontrar todos los snippets y en concreto también pues la parte que estoy utilizando de snippets de texto los snippets que vienen en el caso de markdown estos snippets en el caso de neobeam los puedes utilizar bajo dos formatos un formato que es un formato particular de lua snip que se escribe con lua o bien lo puedes utilizar utilizando valga la redundancia la sintaxis de visual studio code con lo cual y aquí es donde está la parte más interesante o la parte más interesante que le veo yo los puedes utilizar en diferentes entornos de escritorio entornos de escritorio no en diferentes editores de texto editores de código lo puedes utilizar en visual studio code lo puedes utilizar en neobeam y lo puedes utilizar en otros porque como te decía anteriormente esa sintaxis se ha extendido y prácticamente la puedes utilizar en cualquier sitio de hecho no solamente tengo instalado este complemento no solamente tengo instalado lua snip sino que tengo instalado otro complemento que se llama friendly snippets friendly snippets es un conjunto de snippets para distintos como se llama para distintos lenguajes tanto de programación como lenguajes de sintaxis ligero como quiere decir que también tienes snippets para markdown lo cual vaya lo cual es fantástico se trata de un complemento que está en github bajo el autor que es rafa madrid y vaya como te decía tienes prácticamente cualquier lenguaje de programación que te puedas echar a la cara o por lo menos de lo más importante yo te diría que hay una veintena o una treintena de lenguajes de programación así que es muy complicado que el lenguaje de programación que estés utilizado no lo encuentres ahí este mismo plugin este mismo complemento que se llama friendly snippets lo puedes encontrar también para visual studio code y supongo esto no te lo puedo decir no te lo puedo garantizar que también estará para otros editores de código que te comentaré más adelante para mí dentro de las opciones que tengo de escribir los snippets mis propios snippets dentro de lua bueno dentro de neobim prefiero escribirlos utilizando la sintaxis de visual studio code a utilizar la sintaxis propia de lua snip y y esto es así porque de esta manera si en algún momento decido cambiarme de editor que me trastoco pues siempre tengo la posibilidad de el trabajo que he estado haciendo durante tantos años de ir preparando mis propios snippets migrarlos desde lua bueno mejor dicho desde neobim directamente a visual studio code o incluso si estoy utilizando por algún tipo de razón en paralelo dos editores entre los cuales uno podría ser visual studio code podría utilizar de forma paralela estos estos snippets pero no te preocupes que por ahora esto no está sucediendo por ahora le soy completamente fiel a neobim así que no te voy a dar la paliza con otro editor de código y por último te quería hablar de pues otros editores de código porque en este sentido también por supuesto quería hablarte de pychart que es el otro editor de código que en un momento determinado estaba utilizando y que de hecho te recomiendo si no eres de la cuerda de neobim o de bim te lo recomiendo sobre todo y encarecidamente para el caso de que estés desarrollando con python con python porque en el caso de python pues es un editor que funciona perfectamente y además recién salido de caja te puedes poner a programar y no solamente puedes programar sino que además tienes depuración en fin puedes hacer prácticamente de todo y en este sentido también puedes utilizar snippets no tengo muy claro porque hasta ahí no he llegado si se pueden utilizar la misma sintaxis que la sintaxis de visual studio code y por ende la de neobim pero supongo que sí y por supuesto supongo que también podrás importar todos los snippets de texto de código de los lenguajes de programación que ha desarrollado rafa madrid bueno rafa madrid y las otras personas que intervienen también en este en este repositorio de github donde tienes pues esa ingente cantidad de snippets de diferentes lenguajes de programación y bueno pues esto es un poco de lo que quería hablarte de todo el tema este de los snippets para que veas que no solamente trasciende al mundo del código sino que también lo puedes utilizar y además te recomiendo que lo utilices en editores como puede ser en particular writer de libre office y por supuesto que utilices espanso porque ahí es donde vas a realmente sacarle productividad a toda la parte de snippets sobre todo si que te preocupas de ir creando tus propios snippets y personalizarlos y adaptarlos perfectamente a tu flujo de trabajo y poco más todo esto es lo que te quería contar así que espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio del podcast que le hayas sacado muchísimo partido a esto de los snippets y poco más que contarte recordarte que puedes dejar 5 estrellas en spotify para dar a conocer este proyecto para que otras personas pueden sacar muchísimo partido de nuevo a esto de los snippets y puedas disfrutarlo tanto como yo el proyecto atariado.es es un proyecto que te puede ayudar a no solamente profundizar en el mundo de linux sino como estás viendo ir un poco más allá conocer un poco más de cómo puedes programar para entornos de escritorio del mundo linux del ecosistema linux o incluso para desarrollar pequeñas automatizaciones en python o para hacer casi cualquier cosa que quieras por esto echarme una mano con la difusión de este proyecto es fundamental para ti y también para mí y poco más que decirte recordarte que este es un podcast de la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast que puedes descubrir prácticamente de todo desde cosas inimaginables hasta cosas fantásticas como puede ser el mundo linux y poco más que decirte de nuevo te recuerdo que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux y en este caso con los snippets mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós